Con su permiso, compañeros diputados, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, honorable decimasexta legislatura del Estado, presente, la suscrita diputada Tiara Schleske de Ariño, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputado Eric Gustavo Miranda García, presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, y José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, todos de esta honorable decimasexta legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración y trámite legislativo de este Congreso el Estado de Urgencia y Obvia, perdón, trámite legislativo de este Congreso, la siguiente proposición. Proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se propone respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, se expide el decreto que corresponda a efecto de extender la política de desgrabación arancelaria en la región y franja fronteriza norte y sur de nuestro país, misma que se sustente en las siguientes consideraciones. Es importante mencionar que deben de ser considerados los aranceles como los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías, los cuales proporcionan a estos una ventaja de precios con respecto a las mercancías similares que son importadas al país. Cabe precisar que la desgrabación arancelaria generalmente se acuerda de manera progresiva y cronológica. En nuestro país es facultad de la Federación grabar mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, por lo cual el Ejecutivo Federal, en este caso a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá ser facultada por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país. Al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida tal y como lo señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 131. Asimismo, y de conformidad con la Ley Reglamentaria de la Materia, otorga al propio Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles mediante decretos, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anteriormente expuesto y dada la situación geográfica de Quintana Roo con su natural frontera, con los países de Centroamérica, debe ser considerado en todo momento una zona económica especial, pues la competencia desmedida requiere del gozo de políticas fiscales preponderantemente abiertas e incentivadoras que generen la potencialización de la inversión económica nacional y extranjera. No obstante de lo anterior, y para privilegiar el desarrollo nacional, incrementar la competitividad de la economía del país de manera incluyente y equilibrado, el Ejecutivo Federal, el 24 de diciembre de 2008, decretó como región fronteriza los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, y la región parcial de los estados del estado de Sonora, la franja fronteriza sur colindante con Guatemala, y los municipios de Caborca, Sonora, Comitán de Domínguez, Chiapas, Salina Cruz, Oaxaca, y Teno Sique, Tabasco, y como franja fronteriza norte al territorio establecido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio de Cananea, Sonora. Asimismo, la decisión federal visualizó que el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte determinó la desgrabación de diversos productos contenidos en 1.342 fracciones arancelarias y la aplicación de un Impuesto General de Importación a 393 fracciones arancelarias. Con esta determinación, se vieron beneficiadas personas físicas y morales dedicadas preponderantemente al comercio, a la comercialización y prestación de servicios turísticos, médicos, educativos y muchos otros que impulsaron en gran medida el desarrollo económico a favor de los gobernados. Posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 26 de diciembre del año 2013, el decreto que modifica y amplía la vigencia del anterior citado hasta el 31 de diciembre del año 2016, por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, dando paso a la continuidad y desarrollo de las actividades comerciales y del engrandecimiento de los factores de calidad y mejor vida para los conacionales radicados en dichas zonas geográficas. Asimismo, y de conformidad a los resultados positivos de estimulación comercial, desarrollo empresarial, mayor captación de recursos de los gobernados y el fortalecimiento de la competitividad con nuestros vecinos de nuestro país, el 24 de diciembre de 2013, de nueva cuenta se modifica y amplía la vigencia del decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte hasta el 31 de diciembre del año 2016, situación que se refrenda el 17 de noviembre de 2016, publicándose el decreto respectivo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 de la siguiente forma. Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 2016, decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su meta nacional México Próspero promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica mediante la generación de igualdad de oportunidades y proveer las condiciones favorables para el desarrollo económico a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocado a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. Que el 24 de diciembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte a fin de facilitar la supervisión y operación de las importaciones en la franja fronteriza norte y en la región fronteriza al esquema general del país. Que el esquema arancelario para la región fronteriza y la franja fronteriza norte permite establecer un marco normativo para el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios mediante reglas claras y transparentes que facilitan las operaciones del comercio exterior a dichas regiones. Que con el objeto de coadyuvar en el marco de las políticas públicas en forma progresiva y efectiva con el proceso de convergencia al esquema arancelario del país mediante el decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013 se amplió la vigencia del decreto al 31 de diciembre del 2016. Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior las medidas a que se refiere el presente ordenamiento cuentan con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior y ha tenido bien expedir el siguiente decreto. Artículo único, se reforma el artículo quinto, fracciones 1, 2 y 3 y el transitorio primero del decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2008 y sus posteriores modificaciones para quedar como sigue. Artículo quinto, las mercancías identificadas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican estarán totalmente desgrabadas hasta el 31 de diciembre del 2019. Las mercancías identificadas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican estarán grabadas con una tasa del 5% hasta el 31 de diciembre del 2019. Tercero, las mercancías identificadas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican estarán totalmente desgrabadas hasta el 31 de diciembre del 2019 en los cupos anuales que a continuación se establecen según las reglas de asignación que establezca la Secretaría. Transitorios, primero el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2009 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del 2019. Por lo anteriormente expuesto al otorgar la continuidad del decreto, permitirá el fortalecimiento económico, la oportunidad de competir de manera equitativa con nuestros vecinos del sur, en el caso del estado de Quintana Roo y los vecinos del norte para los estados como Baja California y Sonora. Y contrarrestar el embate económico y estratégico de los diversos competidores comerciales que día a día pretenden posicionarse en los diversos sectores en detrimento de las economías locales de las diferentes entidades federativas. Por lo que se solicita de manera respetuosa que se fortalezcan y continúen las políticas públicas que permitan una alianza estratégica entre el Gobierno de la República, el comercio organizado fronterizo y los prestadores de servicios en Quintana Roo. Los ciudadanos en su conjunto, diversos colectivos sociales y asociaciones civiles de Quintana Roo visualizan la necesidad imperiosa de un impulso estratégico económico que permita continuar con una competitividad comercial y empresarial que coadyuven a la potencialización económica de esta zona geográfica. Con base en lo anteriormente expuesto, los diputados que integramos el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México nos permitimos proponer los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se propone respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en conjunto y con la intervención del titular de la Secretaría de Economía así como de la Comisión de Comercio Exterior en ejercicio de la facultad que le confieren los numerales 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuatro, fracción primera de la Ley de Comercio Exterior de continuidad a la política de desgrabación arancelaria en la región y franjas fronterizas norte y sur mediante la expedición del decreto correspondiente y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, remita el acuerdo respectivo a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Tabasco para que en libertad de su jurisdicción y de así considerarlo se añadan a la presente petición. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo a los 11 días del mes de octubre del año 2019 atentamente los diputados integrantes de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto.